Había una vez, o mejor dicho, érase una vez una aldea en la montaña que estaba situada en dirección a... bueno, que estaba situada poco más o menos donde prefieran los que me estén escuchando. De modo que esta aldea que yo he elegido desde aquí arriba es el lugar exacto para poder contar esta fauna. Un nuevo sitio disponible para un amigo más cumplir con esta ciudad, ese no nos invitará para estar aquí en la nación. A menos de con libertad y con el corazón el consombo nos pagará y alegrará. ¡Gracias! Un nuevo sitio disponible para un amigo más juntémonos y así verás que él se podrá sentar para esto sirve la vista, para estar en reunión hablemos de con libertad y con el corazón que el consombo nos pagará y alegrará. ¡Gracias! 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 Un nuevo sitio dispone para un amigo más Juntémonos y así verás, juntémonos y así verás Que se podrá acomodar Para eso sirve la amistad, para estar en reunión Hablemos de con libertad y con el corazón Que el consomo nos pagará y nos dará calor Un nuevo sitio dispone para el, para el, para el, para el Gracias por ver el video